No imaginaba que esto a mi me iba a pasar Es como un sueño que se ha vuelto realidad Y es a tu vida la que yo quiero cuidar Y es tu boquita la que yo quiero besar Es una casa con mil flores en el jardín Y nuestros hijos son corriendo por ahí Real y cabeza de ternura y de pasión Que enamoraron a este loco corazón Contigo es con quien quiero despertar A ti es el que quiero enamorar Me encanta esa cosita que me da En esos momentos en que no hay nadie más Contigo es con quien quiero descubrir Yo la forma que tú ya no tengas fin De verte pegadita junto a mí Es cierto que ya no quiero vivir sin ti Jamás Que ya no quiero perderte Jamás Que ya no quiero perderte Jamás 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 Yo la forma que tú ya no tengas fin Tenerte pegadita junto a mí Y decirte que ya no quiero vivir sin ti Como, ya no quiero perderte 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 Pasa la vida, besándote Pasa la vida, sintiéndote Pasa la vida, acariciándote Pasa la vida, tú siempre besándome Pasa la vida, eh, eh Pasa la vida, ya no quiero perderte Pasa la vida Contigo es con quien quiero despertar A ti es a quien quiero enamorar Me encanta esa cosita que me ha dado En esos momentos en que no hay nadie más Contigo es con quien quiero descubrir De la forma que tú ya no tengas fin Ganarte pegadita junto a mí Y decirte que ya no quiero vivir sin ti Ramá dogs! Pasa la vida, Todd Ramá,태 Ramá,�path Ramá, thirty-ożkart Ramá,des Ramá,ni Ramá, retire Ramá, Gracias por ver el video